Actualmente, Sergio Basáñez, a la par con la actuación, vende caldo de huesos Puck Pond Broth tanto en redes sociales y en diversos bazares de la Ciudad de México. El galán de telenovelas ha compartido con sus miles de seguidores los beneficios que ha tenido para su salud desde que comenzó a consumir este alimento desde hace unos meses. ¿Qué es el caldo de huesos? Es un alimento natural, sano y muy nutritivo, elaborado a base de huesos de animales, carne, agua y algunas especias. Buck Pond Broth, de la que el actor de cine, teatro y televisión Sergio Basáñez es embajador, explicó que este alimento contiene aminoácidos, colágeno, proteína, vitaminas, fósforo y magnesio, y que algunos de los beneficios son, favorece la digestión, mejora la salud de la piel, fortalece cabello y uñas, fortalece huesos y articulaciones, ayuda al sueño y descanso, y más. En un video en redes sociales, Sergio Basáñez contó, fui a una telenovela y un día me dicen, sume la pancita porque te ves muy panzón, y claro, yo tenía colitis, se me inflamaba el estómago y demás, pero un amigo me dijo, tomate un caldito de hueso, esto se toma en ayunas, lo puedes calentar o no, no necesita refrigeración, me dijo que es muy benéfico para la salud y a mí me bajó el estómago, estoy yendo al baño sensacional, la piel la he sentido mucho mejor, porque tiene muchos beneficios. Pero yo la realidad lo fui a buscar por la panzota, se los recomiendo. Sergio Basáñez ya ha pensado en retirarse de la actuación. Yo no hago casos de chismes, de cosas amarillistas, yo lo que quiero es que el público se acuerde de mí por una actuación, no por un escándalo, a mí no me gustan esas cosas, si lo he pensado, retirarme de los escenarios, quiero viajar más y quiero hacer muchas cosas que no hice por estar trabajando, hubo un momento de mi carrera que no paraba, me bajaba del avión al foro y del foro al avión, comentó en una anterior entrevista para el programa Hoy.